Estamos en el otro video de cada día Y Me estaba ofendiendo a Shelly Estaba grabando y me gusta A los casi ya no Ya Ahora Ahora Habrá robots Este Escripción Abrí de hoy Y como le dije en el video pasado No voy a poder hablar tanto Ya viene Ya viene Just don't move it too far Bien Ya viene Bien Bien No Vamos a terminar No Ay, se ha trabado, se ha trabado Me han matado esto Fue una partida muy vergonzosa Pero les prometo que Eso lo he sacado al celular Ahora le hacemos una partida perfecta Vamos a ver al mismo personaje Y ahora estamos en el segundo video No se preocupen, esta partida Si que le prometo que voy a ganar Estamos en campo abierto Sin ninguna caja Oh, que pena No hay cajas No hay cajas No hay cajas Ch島 No hay cajas Un cuerpo Un machu ¡Vamos! 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 ¡Ay! Fue duro la partida, pero no pude más. Para la próxima, amigos.